¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al curso de Físicoquímica de Mezclas Líquidas. Vamos a comenzar el día de hoy con las exposiciones. Tenemos para hoy el equipo Los Rehenes, tenemos el equipo Tooman y el equipo Black Dragons. Entonces, ¿Quién le gustaría comenzar? ¿A nosotros, profesor? ¿Los Rehenes? Ok. Entonces, a ver. ¿Pueden proyectar, por favor? Ahí se alcanza a ver la pantalla, profesor. Sí, sí, ya la podemos ver. ¿Está de acuerdo con que comience a grabar? Sí, por mí no hay ningún problema. Ok. Muy bien.